Estamos en las actividades finales, ya se acaba el día, si no que era de mi hijo y me queda muy muy grande, se cae. Ya le voy a coser por aquí así para que se quede apretado, listo, póngase, póngase los que tienen, los que no, no importa, el ánimo es el que cuenta. Hola. Hoy se termina mi obra literaria. Estoy feliz porque usted me ha ayudado a trabajar muchísimo estos días. Felicitaciones, gracias por estar ahí al otro lado. Y la otra semana ya va a tener unos días de descanso muy merecidos, los tiene muy merecidos. Eso, mis pequeños preciosos, ¿ya? Ya llegó mi Dylan. ¿Quién más se fue al baño? Ani también creo que se fue. Ya siéntese, siéntese. Quiero decirles algo. Los que mandaron las fotos para el concurso de Navidad ya están en el Facebook. Dírale a la mamita, dírale al papi, al tío, al primo, al amigo, al vecino, a los hermanos. Voté por todo este voto. Sí, ya voté por ti también. Hay que votar por los amiguitos, no ve que ganemos los de primero. Bravo, ya listo, mis preciosos. Bueno, un gusto verlos, mis preciosos, y a empezar, bueno, digo, a terminar. No, ¿por qué? ¿Cómo? La última hojita de mi obra literaria, La tragedia de Martina, llegó a su final. Ya se va a descansar un libro más. ¡Qué bien! Estoy más que feliz con ustedes. Muchas gracias por haberme ayudado. Y en esta página 45, usted va a pintar todas las vocales. Está cortito el texto. Y después yo le voy a decir, por ejemplo, voy a decir, Bianca, ¿cuántas A encontró? Voy a decir, Dylan, ¿cuántas E? Eric Lionel, ¿cuántas O? Y así. ¿Listo? Listo, empecemos, empecemos. Busque, por favor, Sobra Literaria, página 45. Dígame, corazón. José, no tengo más pesebre. No tiene pesebre, mi amor, yo sé, no se preocupe, no se preocupe. Yo sé que algunos tienen, yo tampoco tengo, por eso no mandé foto. Claro, en mi cumpleaños. Ya, mi amor. Bueno, empecemos. Ya sabe, trabajamos la última, la 45. Sí, mi amor, gracias. Ya vamos a hablar de eso. Listo. Abre las orejitas. Recuerde que va a pintar todas las vocales. Usted ya se acuerda, ¿verdad? A ver, vamos por si acaso alguien se olvidó de las vocales. Porque a veces algunas cabecitas no están atentas. Acuérdese, acuérdese. Si cojo el color rojo, ¿qué vocal era? La A. Gracias. La A, aquí va la A. Muy bien, listo. Si cojo el color azul, Michelle, atenta en su cuaderno, no en la computadora. El azul cogí, ¿qué vocal era? La A, gracias. Si cojo el verde, ¿qué vocal era? La I. Eso. Si cojo el amarillo, como el sol. La O, la O. La O. Y si cojo el morado, como las uvas. La U, la U, la U. La U, la U, la U. U, listo. Por si acaso va a buscar usted todas las vocales en la última página de su obra literaria. Y yo le preguntaré cuántas encontró. Listo. Y dice, para terminar, aquí se acaba este cuento, que no es un invento. Como me lo contaron, te lo cuento. Y colorín colorado, este cuento se acaba, el que se queda sentado, se queda pegado. Les gané. Les gané. Acuérdese que cuando acaba el cuento decimos colorín colorado, el que se queda sentado, se queda pegado. Muy bien. Tome asiento, tome asiento. Vamos. Mi Dilan Armas, tú que me sabes ganar, ¿cuántas hay? No, Claudia, ¿cuántas nos tenemos que pintar? ¿Y cuántas? ¿Y cuántas? Como le dije todas, voy a ver cuántas A hay y usted me va a decir. Vea, poquitas A. ¿Quién terminó? ¿Quién acabó las A? A ver, a ver. ¿Quién acabó con las A? Alce la mano. ¿Quién acabó de encontrar todas las A? A ver, Adaís, ¿cuántas A encontraste? Adaís, cuenta, cuenta las A y dime, ¿cuántas hay? Hasta eso se alista Dilan Armas con las E. Se alista Mateo con las I. Se alista Paula Camila con las O. Y se alista, ¿qué me falta, qué me falta? A ver, por ahí. Bianca con la U. Ya, listo, vamos. ¿Ya encontraste a Adaís? ¿Cuántas A encontraste a Adaís? Cuenta, cuenta. Ah, sí, no importa que no pintes, cuéntales. Ah, no tiene el cuento. A ver, vamos. ¿Quién ya encontró las A? ¿Quién encontró las A? Mario, ¿ya están tus A? Sí, ya. ¿Cuántas encontraste, mi amor? ¿Cuántas encontró? Cinco. Vea qué pilas, Mario. Rapidito la mano ahí. Cinco. Bravo, Mario. Dilan Armas. ¿Cuántas A encontraste? Déjame anclarte, Dilan. A ver. Ya, ahí te anclé. ¿Cuántas A encontró, mi amor? Profe, encontré siete A. Ya, voy a comprobar. Deme un minuto. Yo tengo diez. Busca, búscate. Faltan tres. Diez, ¿eh? Tengo diez. Gracias, mi rey, por ganarme siempre. Te felicito porque tú siempre estás atento, mi Dilan Armas. ¿A quién le dije las A? Ya me olvidé. ¿A quién le dije la sí? ¿Quién me iba a ayudar con la sí? Mateo. A ver, Mateito. ¿Cuántas sí encontró mi corazón? Está facilita. Con sus deditos. ¿Cuántas sí encontró? No, correcto. Gracias, Mateo. ¿A quién le pedí ayuda con la O? ¿Quién me iba a ayudar con la O? Ya. A ver, ya, mi Paula Camila. ¿Cuántas O encontraste? Cuénteles. ¿Cuántas ha habido? ¿Cuántas? Diez. Correcto. Diez. Yo también. Bravo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo. A ver, a ver. Ya voy, ya voy. Déjeme un segundo. Encuentro. Ay, qué bonito trabajo, Ámbar. Ya, espere, espere. Voy a revisar el trabajo de Ámbar para que vean lo bonito que queda. Quédate ahí, Ámbar. Mire, qué bonito que queda. Qué colorido que queda. Bravo, Ámbar. Felicitaciones. Gracias, princesa. Ahora sí, ¿quién decía yo? Yo las U. ¿A quién le dije la U? No. Ya encontraste, ya, mi amor. Cuénteme las hadas y esas amigas. Ya encontré todas, profe. Ya encontró todas, pero yo quiero saber cuántas U hay en este final de cuento. A ver, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho. No, 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 Ani, no escuchaste ni entendiste. Dije solo la U. A ver, Bianquita, te anclo. ¿Cuántas U hay? Ah, eh, Bianca. Cinco. Tres, cuatro. A ver, a ver, a ver, déjame ver. Una, dos, tres. Tres, yo solo encuentro cuatro. Mírale, mírales bien. Parece que, bueno, pero es que puede haber confusión con la N. Acuérdense que la N es al revés. Cuidado que hay en la trapita. Hay cuatro. Cinco, profe. Hay cinco. A ver, vamos. En la primera fila encontré una. Ya. Sí, sí, yo estoy viéndote, mi amor. Ya, en la primera está una. En la segunda hay dos U. Son tres. En la tercera fila no encuentro ninguna. Y en la cuarta solo encuentro una. A ver, a ver, muéstame, muéstame el cuento para ver si me equivoqué. ¿Cuántas, mi amor? Yo encontré aquí cinco. Y a mi vida. Gracias, gracias, princesa. Muy bien. Eso, así tiene que ser. Si usted está en lo correcto, tiene que pelear hasta el final. Profe, abre bien los ojos. ¿Listo, mis amores? Vamos. Denle un abrazo a su obra literaria que estuvo muy divertida. Nos enseñó mucho la generosidad. Nos enseñó mucho la empatía. El sentir de la otra persona. Eso es la empatía. ¿Sí? Todos se preocuparon por la cucarachita Martina y la ayudaron, ¿verdad? Ya. Qué lindo cuento. No lo votará, guardará. Se fue a descansar, mi cuento precioso. Y nos vamos al villancico. No se olvide, hoy tarde, la novena a las siete. Y la foto del concurso de villancicos, no se olvide, de pesebres, perdón. Muchísimas gracias por esta semana de trabajo, por todo el esfuerzo que usted ha dado. Que Dios los bendiga, los cuide, los proteja y pasen un excelente fin de semana. Ay, qué bonito, ¿verdad? Y nos estamos viendo el lunes. Un beso gigante para todos. Muah, y un fuerte abrazo, acuérdese. Un fuerte abrazo, abrácese. Abrácese, felicítese. No se le mande mi corazón, por si acaso. Ya veo, mi amor, ya veo. Porque lo hicimos bien, bien, bien. Súper, súper bien. Ahí va mi corazón para todos. Mírelo, mírelo, que ahí lo pongo. Ahí se fue el corazón. Yo le puse un like. Ya, mi amor, gracias. Un besito, pórtese bien, duerma temprano y coma todo lo rico que mamita le prepara.